Hace un tiempo te presentamos Royal Park, un proyecto que llegó a revitalizar la zona del centro de Mar del Plata y ponerla en valor. En este caso hemos sido convocados a conocer los avances de las obras y ver la calidad constructiva que se está realizando en este edificio. Te invito a que lo veas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.